Bueno, pues para empezar con la sesión de hoy, de límites sobrepasados, tenemos a Emilio García, que es miembro del Oil Crash Observatory, un colectivo que lleva cuánto tiempo, ya vais trabajando. Es el 2008. 2008, trabajando en la investigación y la divulgación sobre las temáticas de energía. Uno de los blogs más conocidos, yo creo, sobre estos temas en lengua castellana, que es el blog de Antonio Turiel, pues es parte del colectivo. Y Emilio es, voy a leerlo porque no me lo sé, es un currículum, es físico, si no recuerdo mal, trabaja en el Instituto de Oceanografía de Barcelona. Ciencias del mar. Ciencias del mar, perdón, vale, Ciencias del mar. Y además, ahora estás trabajando en el proyecto Medeas, que es un proyecto a nivel europeo de modelización de escenarios energéticos bastante potente. Y yo creo que, bueno, su intervención puede ser muy interesante para conocer así como de primera mano el estado de la cuestión del agotamiento, el declive de los combustibles fósiles, que es un marco fundamental para entender el tipo de mundo hacia el que vamos. Así que si quieres, poco a poco ir empezando. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradeceros la invitación a participar aquí. También en parte porque Antonio Turiel tenía un viaje y, como más o menos todos compartimos las mismas inquietudes, pues tanto da quien presente las cosas. En general somos un grupo de investigadores, investigadores entre comillas, es decir, hay gente de todo tipo, del Instituto Ciencias del Mar, que en el 2008, pues decidimos montar una asociación sin ánimo de lucro para tratar de educar y explicar lo que de alguna manera creo que muchos de vosotros sabéis, pero siempre hay alguien en la sala que lo desconoce. Básicamente, pensad que nosotros lo que está pasando con la especie humana es muy similar a lo que ocurre en el océano sistemáticamente dos veces al año, que es lo que se llama un bloom de algas. Básicamente hay una especie que por un incremento de nutrientes explota, crece exponencialmente y se lo come todo. Come todos los recursos, agota el oxígeno y los peces no pueden respirar y acaban muriendo y se acaban haciendo extensiones masivas a escala local. Es lo que se llama un bloom de algas. Entonces, algunas son nocivas, otras no son nocivas, simplemente por el hecho de consumir el oxígeno del agua, pues provocan la muerte del resto de seres con los cuales están conviviendo. Hasta que al final ellas mismas colapsan y desaparecen y así vuelven a empezar hasta que se produzca otro episodio. Pues esto es un poco lo que nosotros de alguna manera diagnosticamos. Entonces, bueno, básicamente voy a hablar un poco de conceptos sencillos que seguramente conocéis todos, de energía, de la tasa de retorno, son conceptos importantes porque de alguna manera nos están marcando ya unos límites. Luego hablaré un poco de energía y sociedad, energía y economía y luego del CENIT productivo un poco actualizado. Estamos ya en el año 11, de alguna manera de cuando realmente parece ser que se reconoce que es el CENIT de producción, pero lo documentaré sistemáticamente y hablaré muy sucintamente de la situación de las energías renovables, que es un tema que da para muchas charlas, pero que bueno, que también es importante y algunas conclusiones y reflexiones. El origen de la energía no es nada extraño, es decir, se forman las galaxias, forman el Sol, el Sol es la fuente de energía que proporciona directa o indirectamente la energía de la cual estamos disfrutando y otra parte pues es la propia Tierra que nos da energía geotérmica y el fósil más fósil es el uranio que se formó al origen de la formación de la Tierra y que produce la energía nuclear. Este es un poco el escenario de las fuentes de energía que de alguna manera somos capaces de aprovechar. La tasa de retorno, este es un concepto importante, es la única vez que sacaré una fórmula, pero es importante entenderla. Básicamente un ser vivo lo que hace es caza, este alimento le sirve de nutriente, que lo que hace es le proporciona una cantidad de energía. ¿Esta energía para qué sirve? Pues sirve para socializar, reproducirse, para el ocio y una parte de ella la tiene que resguardar para continuar cazando. Un poco este símil, que no es un símil, es simplemente cómo funciona un organismo vivo, es lo mismo que nosotros. Nosotros estamos continuamente comiendo y bebiendo para mantenernos a temperatura 37 grados. Si yo estuviera quieto, como mínimo tengo que mantener mi temperatura a 37 grados. Si no la mantengo, muero. Esta es la idea. Es decir, que simplemente nosotros somos uno más de estos y nuestra sociedad, que es la suma de todos nosotros, pues lo que hacemos es sumar. Y lo que tenemos es simplemente una sociedad industrializada que tiene unas fuentes de energía, parte de esa energía la utiliza para socializar, para el ocio, para lo que sea, y una parte la tiene que destinar a continuar suministrando el combustible necesario para producir esta energía. Aquí hay una expresión que simplemente nos relaciona a la energía que nosotros tenemos de alguna manera disponible para otras cosas que para buscar la propia fuente de energía con esa energía que produce el sistema de producción energético. Bueno, esta relación tiene un número que es este, que es el cociente entre lo que es la energía que produce el sistema de producción de energía dividido por la energía que necesitamos para continuarlo. ¿Vale? Es muy sencillo. La expresión esta no hace falta que la entendáis mucho. Si no queréis, es muy sencillo de ver que si este número es muy grande, lo que tenemos es que, bueno, con muy poca energía podemos utilizar mucha energía de lo que tenemos disponible, ¿no? Pero si ese número ya no es tan grande, que le llamaremos tasa de retorno energético, lo que tenemos es que hay parte de esta energía, una fracción importante, la tenemos que de alguna manera invertir en obtener esas fuentes de energía. Si este número es uno, básicamente toda la energía que produce nuestro sistema de producción de energía sirve para retroalimentarse, ¿no? Nos queda energía para otras cosas. Bueno, fijaros que eso es como una curva, esa curva es esta expresión de aquí, donde simplemente esto es la energía que es útil dividido por la energía que necesitamos para producirla, ¿no? Si esto es uno, es fantástico, porque prácticamente con muy poca energía obtenemos un montón de energía, ¿vale? Esa curva tiene esta forma de aquí que la podéis entender como una flecha temporal, ¿de acuerdo? Es decir, nuestros sistemas de energía, de producción de energía, tienen o han tenido históricamente unas tasas de retorno que eran grandes, de tal manera que si esta tasa de retorno variaba un poco, no variaba la energía que teníamos útil para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando, como he dicho, es una flecha temporal, ¿qué pasa cuando pasamos este umbral alrededor de 10? Lo que tenemos es que una pequeña variación de la tasa de retorno resulta que hace un incremento importante de la energía que nos es disponible. La cuestión es saber dónde estamos, ¿aquí o estamos aquí? Porque si estamos aquí no hay problema, tenemos que invirtiendo un poquito de energía podemos obtener una gran cantidad de energía para lo que queramos. Pero si estamos aquí invirtiendo bastante energía no nos quedará para disfrutarla, para otras cosas. Es decir, nos pasaremos toda la vida como ese ratón dando vueltas en la jaula que corre pero no avanza. Este es un poco el concepto que luego volveré sobre él para ver dónde estamos. Bien, la civilización lo único que ha hecho es simplemente ir consumiendo energía. Al principio solo necesitaba energía muy poca porque era una sociedad de cazadores, por tanto se calcula que alrededor de 100 vatios es lo que necesitamos para mantenernos si no hacemos otro tipo de actividades. Entonces, evidentemente, a medida que hemos avanzado, lo que se ha producido es que nuestro incremento de energía, nuestro consumo de energía ha ido aumentando y durante los últimos 20-50 años se ha disparado de forma exponencial. De alguna manera una curva que es lo que se parece muchísimo a lo que ocurre, como os decía antes, con los blooms de las algas nocivas. Lo que ocurre es que la energía también se ha disparado, es decir, el hombre actual está consumiendo por cápita unos 12.000 vatios y su incremento ha sido también exponencial. Esto tiene que ver en parte con el aumento de la población, es decir, la población se ha mantenido bastante estable hasta un periodo de, estamos hablando de unos 10.000 años, donde estábamos en 1800, teníamos alrededor de un billón de personas en el mundo, o sea, mil millones y en menos de 200 años estamos ya en 7.000 millones de personas. Es decir, hemos producido lo que, esto es la curva de una población de algas que empieza muy lentamente y cuando tiene un exceso de nutrientes, ¡pum!, se dispara. Pues eso, las causas de eso están asociadas en parte al incremento de energía y en parte porque hemos tenido acceso a una energía que era fácil, barata de conseguir, porque de otra manera no hubiéramos podido hacer este salto. De hecho, por ejemplo, en las algas lo que ocurre es que las fuentes de nutrientes son la propia eutroficación, es decir, nosotros vertimos cantidad de nutrientes de todo tipo y lo que ocurre con las aguas costeras es que tienen un exceso de nutrientes que no tendrían si fuera de manera natural, con lo cual todas las algas tienen tendencia a crecer mucho porque tienen cantidad de nutrientes con la cual poder crecer. Bien, ¿y eso por qué? ¿Por qué ha pasado que en esos últimos, digamos, 20, 50, 100 años, 200 años hemos explotado como población? Bueno, pues no hay, las leyes físicas son implacables, es decir, el mayor chollo está aquí, es decir, este grupo de elementos que son derivados de los hidrocarburos que tienen una propiedad muy importante y es que nos dan la mejor ratio entre la cantidad de energía por unidad de litro o por unidad de kilo. Es decir, podemos tener cosas como el aluminio, el silicio que tienen mucha más energía que los hidrocarburos por unidad de litro, pero no por kilo. En cambio, estos productos son productos que no son solubles, por lo cual son sólidos y es muy difícil conseguir su energía. El problema no está tanto en la energía que tienen, sino también si la somos capaces de aprovecharla. Un gramo de dinamita tiene mucha menos energía, del orden de una quinta parte, de un gramo de chocolate. El problema es que del chocolate no lo podemos quemar y que explote, porque es esa energía dividida por el tiempo que tarda en quemarse. En cambio, la dinamita con un poquito de oxígeno es capaz de explotar y si la cebamos bien nos da menos, tiene menos energía por unidad de peso, pero cuando la libera, la libera mucho más rápidamente. Por tanto, no es tanto la cantidad de energía, sino también la facilidad con la cual nosotros somos capaces de liberar la energía que está almacenada en ese sistema. En este caso tenemos el hidrógeno, del cual se ha hablado mucho, que tiene muchas ventajas respecto a los hidrocarburos. Sí, de hecho, da muchísima más energía por unidad de masa, pero el problema que tiene es que el hidrógeno es líquido. Tiene que ser líquido, lo tenemos, el hidrógeno no existe en la naturaleza, lo hemos de, de alguna manera, obtener, licuificar para poder tener esta densidad de energía. Y eso es un proceso que, en el cual nosotros tenemos que invertir energía. En cambio, los hidrocarburos simplemente los oxidamos con una llama y nos liberan su energía. Esta ha sido la clave de ese desarrollo alrededor de los hidrocarburos. No hay más secreto. Esto ha sido tan claro que ahora no somos conscientes, pero si nos paramos a pensar, pues en la antigüedad una persona iba y se movía con un caballo o con un carro, ¿no? Si uno se movía con ocho caballos, bueno, pensad un poco en aquella época cómo se vivía, ¿qué pasa con esta cantidad de animales? Los tienes que mantener, tienes que tener un lugar, tienes que invertir una cantidad de, de alguna manera, de recursos. Si no tienes esos recursos, a nadie se le ocurriría tener, pues, 40 o 14 caballos para moverse por el mundo, ¿no? Bien, ¿qué pasa actualmente? Pues que tenemos 70 o 110 caballos para una persona. O sea, si ahora os imagináis en la antigüedad, significa que tendríais que tener una granja con 110 caballos para poder moveros. Es impensable en aquella época, ¿no? Sería imposible, ¿no? Pues esto es lo que estamos haciendo actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, los hidrocarburos, desgraciadamente, no son solo transporte, son un montón de cosas en las cuales a veces no pensamos, ¿no? Son plásticos, son detergentes, son cremas, son vestidos sintéticos, son pinturas, son carreteras, es la minería, son las ruedas, son los fertilizantes. Hay un montón de aplicaciones que hemos derivado de los hidrocarburos. Y somos adictos, aunque no lo sepamos. Es decir, estamos consumiendo hidrocarburos continuamente y es muy difícil saber cómo podemos ahora sustituir todo eso por una alternativa si estos hidrocarburos comienzan a fallar. Bien, la mayoría de la energía primaria justamente son hidrocarburos. No hay ningún secreto. Es decir, en el año 2007 estábamos consumiendo el 87% de hidrocarburos de todo el consumo mundial. Básicamente, carbón, gas natural y petróleo. En el 2014 estábamos en el 91. En el 2015 estábamos en el 90. No ha variado nuestro patrón, sino simplemente ha ido aumentando, quizás más lentamente, pero la gran fracción de la energía la extraemos de los hidrocarburos. No nos engañemos. El tema, por ejemplo, a nivel de Cataluña es muy similar. Por ejemplo, si queréis ver una… Esta proporción es casi mágica para todo el mundo, porque si miráis la evolución, fijaros que estamos hablando del 93%, aquí es el 90, el 93% en el 2009 en un informe. Si veis, las fracciones relativas del consumo son prácticamente las mismas. Es decir, nos movemos en base a energía petróleo, a carbón y a gas natural. Lo único que he comentado un poco es la fracción de gas natural en los últimos años, hasta el 2009. Pero esa proporción de 85-90% de la energía que se consume de hidrocarburos es bastante generalizada en cualquier sociedad. El problema, uno dirá, bueno, pero todos no consumimos… Aunque todos consumimos la misma cantidad en porcentaje, no todos consumimos igual. Es decir, hay una serie de países que de alguna manera tienen una densidad energética mucho más alta. Es decir, el consumo que hay, el tamaño de la burbuja indica el tamaño de la población y lo que nos está indicando aquí es la densidad energética. Es decir, que un ciudadano americano tiene una densidad energética muchísimo superior que un ciudadano chino actualmente. Lo que ocurre es que globalmente la población china, pues como son muchos, pues consume mucha energía. Pero la intensidad energética de cada habitante es muy diferente entre los países de alguna manera de la OCDE y los países que de alguna manera que ya no son OCDE, los BRICS o la propia China que es el gran gigante. Bueno, entonces, energía y economía. Uno puede pensar, bueno, ¿qué relación puede haber? Pues justamente, prácticamente podemos decir que la energía, la economía depende de la energía. Si le quitamos todo, podemos ver que prácticamente todo nuestro sistema económico se basa en el consumo de energía de alguna manera. Algunas muy directas, otras muy indirectas, pero todo se mueve en base al consumo de energía. Entonces, en general, pues bueno, un economista lo único que hace es ver un poco cómo va la evolución del petróleo. Esta es la evolución del petróleo hasta el 2016, estamos en unos 50 dólares. Esta es la crisis del 2008, donde los precios del petróleo se dispararon, bajaron de golpe, se volvieron a recuperar y aquí se ha producido una situación de estanqueidad donde prácticamente ha habido una destrucción importantísima de la actividad económica y del consumo, como veréis más adelante. ¿Por qué es solo el precio del petróleo? Pues bueno, si lo vemos es que, de alguna manera, todos los indicadores, absolutamente todos los indicadores de precios de todos los productos, desde los productos utilizados en la agricultura hasta los metales y hasta los productos que nos, los alimentos, todos a partir de un cierto momento del año 2000, 2003, empiezan a correlacionarse, excepto los metales que un poco va siempre con avance, prácticamente todos los índices van correlacionados. Si podéis decir, bueno, a lo mejor el que domina es el precio de los alimentos respecto al resto, pero bueno, si uno piensa todas las relaciones que hay entre estos productos, entre todos estos productos, uno puede entender básicamente que lo que está, de alguna manera, mandando es el consumo de energía en todo el sector económico. Cualquier cosa, cualquier actividad económica, el consumo de energía es una de las fuentes principales de, de alguna manera, de gasto o de lo que se invierte. Bueno, es claro, ya se sabe, ahí hay trabajos relativamente antiguos donde se ve la correlación entre el crecimiento del PIB y el consumo de energía. Son prácticamente dos curvas indistinguibles. Uno consume tanto, pues va a crecer tanto. No hay mucho que decir. Este es en el último análisis de BP del 2016 donde se ve exactamente ese mismo comportamiento. Es decir, que los cambios anuales están absolutamente correlacionados a cómo evoluciona la energía o los precios de la energía. Ahora estamos en una situación desde el año más o menos 2005 donde, si solo nos fijáramos en los precios, pues aplicando las típicas reglas de oferta y demanda, uno podría pensar que podría ser de alguna manera esperable. Sin embargo, ha pasado una cosa y es, aquí tenéis la curva de producción. Esta curva de aquí es la curva de producción desde el 98 al 2011. Este es el índice de precios del petróleo y este es un poco el crecimiento que se observa. Os podéis fijar que a partir de un cierto valor del 2004-2005 la curva de producción no ha variado. No ha variado. Y eso lo que ha pasado es que si hay más demanda, en general lo que debería haber es un poco mayor de producción de toda manera que los precios se mantuvieran en un nivel razonable. Eso no ha sucedido. No ha sucedido y esto se ha analizado bastante recientemente, hace ya unos 4 o 5 años, donde el comportamiento habitual de un mercado de oferta y demanda es que los precios suben moderadamente y la producción va acompañando. Es decir, sube la producción y van subiendo lentamente los precios. Pero hay un momento de ruptura. En ese momento de ruptura, la producción no satisface esa dinámica de oferta y demanda y se producen oscilaciones y ya no se pasa de una mayor producción. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que de alguna manera somos incapaces de producir mucho más producto para compensar esa subida de precios. Y aquí está la clave de lo que de alguna manera se empieza a entrever de que desde aproximadamente el 2005 hemos entrado en una fase donde la producción de hidrocarburos, que es básicamente la mayor fuente, como habéis visto, casi el 90%, indican que tenemos un problema. Bien, básicamente el problema lo vais a ver, es muy sencillo de analizar. Es simplemente sacar petróleo, no es poner una caña y chuparlo, sino que es básicamente extraerlo de una manera costosa. Es decir, hay que perforar y hay que poner energía para poderlo extraer. Esto se estudió ya por geólogos de ExxonMobile hace ya bastantes años. Básicamente se produce una curva de producción que es muy fácil de entender. Es decir, cuando tenemos un almacén, lo primero que cogemos es lo que está cerca y lo último es lo que está lejos. Lo que está cerca lo sacamos rápidamente y vamos muy rápidos. Cuando tenemos que desplazarnos mucho ya vamos más lentamente, hasta que al final el almacén se agota. Pues es un poco lo que de alguna manera dice la curva de Hoover, con unos parámetros ajustados, donde se tiene en cuenta la probabilidad, digamos, todo el petróleo que tenemos disponible, que sabemos que existe en nuestro almacén, lo calculamos y a partir de ahí podemos extraerlo. Y lo que hacemos es extraerlo de la máxima eficiencia. No somos precavidos. Es decir, lo primero que está más cerca y más fácil lo cogemos rápidamente. Eso lo que da es una curva que es de este estilo, en la cual simplemente va creciendo, va creciendo, va creciendo la producción, llega a un límite y luego después baja. Que es de alguna manera esta expresión de aquí, donde aquí se tiene en cuenta la probabilidad de nuevos pozos o de tener nuevos recursos y la eficiencia de la extracción. Una vez tenemos definido cuánto es la cantidad máxima que podemos extraer. Esto está analizado desde el punto de vista geológico y además funciona para todo. Funciona para cualquier bien que se extraiga de la tierra. Es decir, hay un almacén, se va extrayendo y punto. Simplemente se aplica y todos siguen más o menos una misma curva de producción. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, el ajuste de la producción a las reservas del Mar del Norte, en Noruega. Simplemente se llega al máximo y a partir de ahí se empieza a decrecer. Y esta curva tiene varias propiedades. Una es que si tú extraes muy rápidamente, llegas al cénit y luego baja muy rápidamente. Es decir, que una vez has sobrepasado el cénit, la caída es rápida, no es una cosa lenta. Si tú eres muy eficiente porque tu tecnología cada vez es mejor, lo que haces es extraer más rápidamente. O sea, que lo que haces con la tecnología es acelerar la curva de subida. Y evidentemente lo que ocurre es que depende evidentemente de los recursos que queden por descubrir que tendremos más posibilidad de recursos o menos. De eso va a depender cómo será nuestro cénit y cómo será nuestra curva de producción. Bien, esto se puede observar fácilmente. Hace 150 años los primeros pozos se pinchaba a la tierra y salía el petróleo. Cuando ves uno la historia de cómo va evolucionando la extracción, por ejemplo, del petróleo en las plataformas marinas, pues uno ve que hay algún problema porque empezamos en el 94 de alguna manera pinchando a 100 metros de profundidad y cuando estamos en el 2010 estamos pinchando a 3.000 metros de profundidad. Esto significa que aquí hay 3.000 metros más luego otros 5 o 6.000 por debajo para llegar a las zonas de producción. También se puede ver en lo que estamos intentando extraer. Es petróleo de tierras asfálticas donde ya se sabían, se conocían, pero era carísimo sacarlas. ¿Por qué? Pues porque estas tierras hay que calentarlas y es como hay que meterlas en depósito de decantación donde las fases del petróleo flotan y entonces se tiene que separar y todo eso es muy costoso desde el punto de vista energético. De tal manera que si bien se conocían no se ponían en práctica porque era muchísimo peor que montar una plataforma y perforar a 3.000 metros de profundidad. O sea que la propia tecnología ya nos indica un poco de que estamos llegando a aprovechar recursos de una manera muy costosa. En aquella curva de la tasa de retorno la flecha que retornaba está empezando a crecer, es decir, que esa E va disminuyendo. Fijaros que esto es simplemente un mapa que podéis sacar de Wikipedia donde tenéis básicamente lo que era la extracción tradicional del petróleo así o así de los pozos habituales, los pozos convencionales a lo que estamos ahora extrayendo. La extracción está horizontal para sacar el aceite, perdón, el petróleo o el gas de los yacimientos de esquistos o esta forma de estas pequeñas bolsas donde el petróleo está muy fragmentado y que de alguna manera lo hemos de ir extrayendo a medida de ir profundizando y mover la perforación horizontalmente. Bueno, esto también lo podemos ver de otra manera si hacemos los cálculos de la energía que se tiene que utilizar, pues lo que os decía, a principios del siglo XX pinchábamos y prácticamente salía por la presión sin ningún problema. Sin embargo, ahora pues estamos en estas plataformas ya profundas, tenemos que hacer perforación horizontal que es una novedad que Exxon desarrolló para la producción en la isla de Sahalin en Rusia en los yacimientos y que se ha aprovechado justamente para hacer esta enorme explotación del petróleo de esquisto y que se tienen que continuamente ir perforando pozos e ir aprovechando de esta manera con una perforación horizontal hasta llegar a los recursos. Bien, no es que sea una teoría o una imaginación, es un proceso natural, es una despensa de recursos que vamos sacando más fácilmente y llegará un momento que se agotarán, no hay ningún problema. Esto es constatable en los países productores, aquí tenéis el consumo y la producción, fijaros en las curvas de producción, son siempre similares, pueden subir, tener baches en función de cómo se invierte en el sector, pero prácticamente tenéis una subida, llega un cénit y luego ya decae. En Noruega pues tenéis lo mismo, un pico de producción y un decreimiento. En Reino Unido pues aquí ha habido desinversión, luego se ha vuelto a invertir para aprovechar más, pero al final acaba, la naturaleza acaba imponiendo su ley de decrecimiento. En Indonesia tenéis lo mismo, en Malasia también, es decir, y este caso es curioso, esto es Estados Unidos, evidentemente aquí no se observa bien la producción, pero corría un bulo por ahí diciendo que los Estados Unidos podrían ser autosuficientes energéticamente, y es mentira, llevan importando petróleo desde los años 60, fijaros, esta es la curva de consumo y esta es la curva de producción, todo lo que falta es lo que importan, por tanto de autosuficientes es casi una operación comercial, de marketing, es decir, ir vendiendo el fracking como una operación en la cual vas a ser autosuficiente, ni siquiera con el fracking, esto es el fracking, es decir, esta subida es realmente el fracking, es lo que ha salvado un poco la economía americana en los últimos años, el empleo se ha ido en esta pequeña subida que llegará un momento que volverá a bajar, porque el fracking no se deja de ser lo mismo, fijaros que esa curva podría ser más grande en función de la cantidad total de recursos, pero es que estos recursos ya se desconocían, pero no se explotaban, ¿por qué? Porque era muy costoso hasta que inventaron cómo perforar horizontalmente, pero esto requiere mucha más energía que pinchar, entonces no hemos aumentado el número de recursos, hemos aumentado la eficiencia de alguna manera en la extracción de esos recursos. Bien, si no de alguna manera os podía faltar, pues de alguna manera información, tenéis cantidad de informes de todo tipo, desde compañías de seguros, desde fondos de inversión, todo tipo de informes que ya vienen alertando de la posibilidad de que esto es una cosa absolutamente que puede pasar. Bien, el problema es este, esta historia, digamos, de alguna manera en que todo depende de la demanda y que se podrá satisfacer y que nunca habrá problemas de oferta. Si hace falta, el mercado no se adaptará, desarrollaremos nueva tecnología para aprovechar los recursos, esos a los cuales no podemos, de alguna manera, acceder. Y eso, evidentemente, tiene unos límites, unos límites bastante serios, porque la tecnología es muy costosa, cada vez es más peligroso. Se está hablando, por ejemplo, de los yacimientos que se están prospectando en el Mediterráneo, donde antes, en teoría, no había petróleo, que sí que podía haber, pero hay que perforar a 2.500 metros, luego hay que atravesar una capa de sal y luego perforar a otros 5.000 metros. O sea, la perforación no es rentable. Entonces, la pregunta es, ¿está ahí el petróleo? ¿Pero seremos algún día capaces? A lo mejor, si invertimos toda la energía en extraerlo, lo extraremos, pero cuando lo extraigamos, ya no sirve para nada, porque estaremos todos muertos, porque hubiéramos utilizado toda la energía que tenemos. O sea, es un poco una locura. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía empieza a reconocer esta idea y estamos hablando de noviembre del 2010, ya saca este gráfico y no dice nada, pero ya se ve aquí que, de alguna manera, a partir del 2005, la producción del petróleo convencional va a decaer. Ya lo dicen ellos. No lo escriben, pero lo dicen. Es decir, lo están diciendo en este gráfico. Y fijaros que para suplir la demanda, porque lo que hacen es escenarios de demanda, es decir, esta será la demanda en el 2035, pues lo que suponen es, bueno, vamos a tener un aumento de producción del gas natural, vamos a tener un aumento del petróleo no convencional, pero, ¿y esto? Estos son, pues, campos que deberían ser desarrollados, que sabemos que existen los recursos, pero que es muy caro y no los sacamos todavía. Y una fracción no menospreciable que tienen que encontrarse. O sea, el problema está ahí. Entonces, apañaros, ¿no? Esa es un poco la idea. Sin embargo, pues, bueno, esto es el año 2010. En el 2012 ya se ve claramente este decaimiento de la producción de crudo. Aquí ya empiezan a aparecer otras categorías, como diciendo, bueno, si vamos empezando a extraer, pues quizás con la ayuda de estas otras alternativas podemos satisfacer la demanda que está prevista en el 2035. En el 2013 ya avisa de que tenemos un grave problema. Si no hacemos inversiones, no vamos a poder sacar esos recursos que conocemos que existen, pero que son muy caros, tenemos que hacer inversiones. La dinámica de una, no sé si aquí hay alguien que ha trabajado en una petrolera, pero me parece que no me equivoco si digo que la dinámica de una petrolera es que a 10 años se puede explotar. Es decir, tú encuentras un yacimiento, al cabo de 10 años estarás produciendo. Y para encontrar un yacimiento es de hacer mucha inversión, porque has de prospectar y encontrarlo. Cuando lo encuentras tardarás unos 10 años en recuperar, de alguna manera, esa inversión. Las compañías no son tontas, es decir, invierten si el precio que van a sacar es realmente rentable. Si el precio está por los suelos, no invierten, que es lo que está pasando actualmente. Es decir, como el precio está muy bajo, no hacen exploración para sacar, porque tienen que hacer unas ingentes inversiones para poder sacar. Ahora, si el precio es muy alto, ancha es Castilla. Es decir, podemos sacar lo que queramos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con los yacimientos estos de los Estados Unidos, que como son tan caros, si el precio no es rentable, ellos no perforan más ni extraen más. Ahora, si el precio sube, todos contentos, podemos extraer porque haremos un buen negocio. Es un poco la dinámica de esto. Bueno, ya se alertaba en el 2016, en el Outlook, ya indica claramente, ya si os habéis fijado, las curvas hasta ahora tenían siempre una componente de crecimiento, hasta 2035. Otra cosa es cómo se hacía este crecimiento, pero ya en el 2016 nos dicen, esto es lo que suponemos que se va a pedir y esto es lo que sabemos que vamos a poder, de alguna manera, suministrar. O sea, que ya está reconociendo que, de alguna manera, hay una caída de la producción de todos, ya no del hidrocarburo convencional, sino de todo tipo de hidrocarburo. Si hacéis el cálculo, no en barriles, sino que lo convertimos en energía, recordad que el convencional es el que, de alguna manera, tiene una tasa de retorno razonable, los otros han aumentado la tasa de retorno, con lo cual, de alguna manera, la energía útil que, de alguna manera, extraemos de los hidrocarburos no convencionales es mucho menor. Por tanto, en millones de barriles puede parecer que estamos relativamente bien, pero cuando hacemos un cálculo de la energía de eso que queda, lo que nos damos cuenta es que hay una caída de la energía que quedará disponible para la sociedad. Esto es lo que es relevante. Parches, es decir, ¿qué podemos hacer o qué hemos estado haciendo? Pues, de alguna manera, buscarnos la vida para mantener este crecimiento continuo de consumo energético. Y, básicamente, no hemos sabido hacer muchas cosas. Es decir, el único que se aprecia es cuando entraron los biocombustibles, que compensaron un poco. Esta era la producción de biocombustibles hasta que se vio una cierta necesidad de producir más biocombustible. Y aquí tenemos la burbuja esta del fracking, que la tenemos aquí, que es lo que ha ayudado a, de alguna manera, compensar lo que está realmente pasando, que es que hay una caída sistemática, aproximadamente, desde el 2005, de la producción de hidrocarburos convencionales. Bien, la prensa cada día nos lanza mensajes muy interesantes. Estos son un poquito ya antiguos, pero bueno, todavía se oyen. En 2011 tenemos mil millones de barriles. En el Ártico se está hablando del Ártico, el Ártico se deshiela, se va a poder perforar. Estamos hablando de 90.000 millones de barriles de crudo. Pero claro, 90.000 millones de barriles. Dividido entre 96 millones de barriles por el día, que es lo que consume la humanidad, lo que tenemos son para exactamente tres años. Es decir, que la humanidad, con el oro del Ártico, de alguna manera, va a funcionar tres añitos. Este es el orden, esta es la cifra que es importante analizar. No tanto esta, que esta sirve para el mundo del negocio, porque multiplicas por dólares y es unas cifras descomunales, pero esta es la cifra realmente importante. ¿Cuántos días vamos a poder vivir la humanidad con la energía que produce esos yacimientos? Bien, la energía asequible se ha acabado, no solo para los hidrocarburos. La propia Agencia Internacional de la Energía indica que, bueno, que están habiendo ya problemas con el uranio. Están habiendo problemas con lo mismo problema que teníamos con los hidrocarburos. Tenemos una demanda de uranio para hacer funcionar nuestras centrales nucleares y, sin embargo, la producción está cayendo. Lo mismo lo mismo pasa con el carbón, no sale, pero bueno, pasa lo mismo con el carbón y ya no voy a ir mucho más lejos, simplemente nos quedan las renovables. Es evidente que las energías renovables es, de alguna manera, lo que nos va a poder salir un poco del bache. Y luego veremos que hay también problemas. Pero aquí tenéis básicamente un resumen. El cénit del petróleo ya lo hemos pasado. Básicamente del convencional, porque el convencional es realmente el que nos está dando la energía. La mayor parte de la energía que estamos consumiendo es petróleo convencional. No es petróleo ni del fracking, ni es petróleo de los esquistos, ni simplemente petróleo convencional. El cénit del carbón ya va por el mismo derrotero. ¿Por qué? Porque es una cosa normal y corriente. Es decir, el carbón, todo el mundo habla que hay reservas enormes de carbón, pero pasa un problema similar. Es decir, con el carbón lo que ocurre es que el carbón bueno, el que tiene un rendimiento energético potente, nos lo hemos consumido, porque lo primero que hace nuestra especie es consumir aquello que es más eficiente. Por tanto, el carbón que está quedando es un carbón que tiene un rendimiento energético más bajo. Por tanto, la energía que nos va a dar va a ser mucho menor con el tiempo. Entonces, da la sensación de que quedan muchas reservas, pero el contenido energético de esas reservas está cayendo. Con el gas, es un poco más complicado el gas de analizar, pero se estima, al menos en el análisis que hace BP, que a partir del 2020 ya se llega a 100 litros de la producción de gas. Y el uranio, de alguna manera, también se estima que está en un proceso de pico. Lo que tenemos es aproximadamente, si uno junta lo que van diciendo estos informes, es que 2018-2020 ya hemos llegado al cenit de todas las fuentes no renovables. ¿De acuerdo? Y que estas, no lo olvidemos, representan el 91% de toda la energía que estamos utilizando como sociedad. Bien, ¿el impacto que va a ser? Pues ya sabéis, toda la economía depende de la energía y la energía, el 90%, depende de las fuentes no renovables, pues la ecuación es sencilla. El primer nivel va a ser pues toda la industria, todo lo que es el transporte, transporte de todo tipo, pasajeros, mercancía, maquinaria, petroquímica, la electricidad, la generación de electricidad. El segundo nivel de impacto, ya os lo podéis imaginar, simplemente todo aquello que depende directamente del consumo, la agricultura, la pesca, simplemente la explotación o las plantas depuradoras de agua, las medicinas de diferentes maneras, a través de todas las ambulancias y todo el gasto que se hace, pero no solo en eso, sino en la producción de medicamentos que se utilizan muchos hidrocarburos. Y el tercer nivel de impacto, pues ya lo podéis esperar, el Estado vive de esos impuestos, por tanto, se espera que haya una caída de impuestos, que pueda haber desorden y evidentemente los hogares somos los que sufriremos también parte de esta caída. ¿Qué pasará? Bueno, pues lo que se augura, básicamente, es que hay una ralentización de alguna manera del crecimiento, aunque todo el mundo, de alguna manera, cuando uno lo cuenta global, está creciendo un poquito, lo que se está viendo es que las economías que más dependen del consumo de hidrocarburos o del consumo de energía, si queréis, se están ralentizando y están yendo para abajo. Aquí en Europa tenemos un problema similar, es decir, todo nuestro PIB está cayendo de alguna manera poco a poco, después de las últimas subidas del 2008 y del 2012. ¿Y cómo se lleva esta caída? Pues se lleva de diversas maneras, pero hay países que no lo aguantan y no lo soportan, hay otros que lo saben gestionar. Y esto es importante verlo. Es decir, esto sería el caso de Siria, 2011, se junta la producción con el consumo. Claro, cuando se juntan, tú pasas de ser exportador a importador. Por tanto, has de importar la energía que antes la tenías. ¿Vale? Y esa es una cruce importante. Egipto, lo mismo. Si os recordáis, la primavera, los sucesos de la primavera con aumentos descomunales del pan, se producen en el 2011, justo cuando la curva de consumo y la curva de producción se cruzan. En el Yemen están en guerra y están llegando a cruzarse las dos curvas de producción y consumo. Es decir, pero hay sociedades que lo llevan mejor. En Noruega mismo, por ejemplo, es una que, de alguna manera, está gestionando bien qué está haciendo con los recursos que está obteniendo de la producción de petróleo. a nivel social, me refiero. En México, curiosamente, estamos en el nivel de producción que ya está cayendo, sin embargo, el nivel de consumo todavía es inferior. Bueno, todo y eso es una sociedad que lo lleva mal. De esto llevó al New York Times a publicar en el 2011 que se esperan que cuando las dos curvas se crucen y México se convierta en un importador de petróleo lo que va a pasar es que el Estado va a ser incapaz a lo mejor de satisfacer las necesidades del Estado de bienestar que puedan tener, el que sea, mejor o peor que el nuestro, pero el que sea, y que puede dar problemas en términos de paz y de seguridad. Es decir, esto ya es una advertencia de una cosa que ellos todavía no han pasado, siguen siendo todavía exportadores de petróleo. Es decir, que cada país de estos está gestionando de alguna manera diferente la forma en la cual ha trabajado estos recursos. Como decía antes, nos quedan las energías renovables. A priori, no tendría que ser un problema, pero, y esta es una postura que nosotros como organismo, de alguna manera como colectivo, tenemos nuestras dudas porque te pones a hacer números y las cosas no salen. Entonces, la hidráulica no se puede hacer mucho más en Europa, al menos, por lo que respecta a Europa. La eólica, podemos tener problemas respecto a la potencia que podemos extraer, este número es controvertido. Hay gente que dice que es mucho mayor, muchísimo mayor, y hay gente que dice que es de este orden. En el caso de la fotovoltaica, tiene una tasa de retorno, recordar aquellos valores de aquella gráfica que es muy baja. Si recordar que cuando estábamos cerca del 1 es cuando, de alguna manera, toda la energía que producíamos la invertíamos en buscar la propia energía, en encontrar el recurso. La solar de concentración es una energía que de alguna manera es bastante buena, pero no se invierte demasiado. Hay algo que pasa ahí porque no se invierte excesivamente sobre la generación de energía. Y los otros son de alguna manera marginales. La energía geotérmica no se puede hacer en cualquier sitio, la mareo motriz tampoco, además la mareo motriz tiene muchos problemas porque interacciona con el medio ambiente, los lugares donde hay mucha marea y los lugares donde hay más biodiversidad porque las corrientes llevan los nutrientes y generan vida. Ahí es donde se quieren colocar de alguna manera los sistemas de aprovechamiento de esas corrientes. En toda esta implantación de las renovables tenemos materiales críticos que luego creo que ya se hablará más en detalle. Básicamente este tipo de grupos de materiales que los tenemos que utilizar para esos sistemas de producción. Entonces, bueno, hay artículos muy optimistas donde de alguna manera demuestran que es posible pasar a un sistema de generación de energía única y exclusivamente basada en renovables. Cuando uno se pone a hacer los cálculos con detalle del uso de materiales y de infraestructuras algunas cosas no cuadran. Nosotros mismos publicamos un mix energético-renovable 100% con materiales comunes no cosas extrañas sino materiales que están en funcionamiento actualmente y con tecnologías que están funcionando y la solución era que era posible pero había ciertos problemas en el uso de materiales que yo creo que en la charla siguiente os los aclarará mejor. Simplemente indicaros que ahora recientemente bueno, en el 2012 ya se publicó problemas que podía haber con la producción de energía solar de concentración. Básicamente la plata que se utiliza en los espejos y las sales que se utilizan para almacenar la energía durante la noche. Cuando hay luz y sol se genera energía se almacenan unas sales estas sales tienen la propiedad de que retienen bien la energía y esa energía la lanzan cuando es por la noche y suministran energía por la noche. En otro estudio también se utilizó un análisis de los flujos de metales para todo este tipo de energías y ahí lo que se se analizaban dos tipos de opciones y lo que se veía es que puede haber problemas en la generación debido al mismo problema de antes la plata el telurio y el indio siendo el telurio que es el más limitante porque se utiliza en todas las células fotosolares en el dopaje de las celdas y como son tierras raras son difíciles de reciclar y son difíciles de producir y lo que se llegaba a la conclusión era de que el níquel también sería en el 2050 era un análisis hasta el 2050 el níquel en el 2050 tendría que estar todo reciclado supongo que esto Alicia más tarde os explicará con detalle si estos trabajos están bien o no pero esto es lo que he publicado la gracia de este trabajo es que todo este análisis es para producir energía estamos hablando de las centrales pero claro la cuestión que se plantean es decir al final si resulta que nos hemos entre comillas de pulir toda la plata para el sistema de producción energético no podremos utilizar la plata para otro tipo de usos por tanto estamos ahí en un problema de competición que queremos hacer con los materiales queremos hacer joyas queremos decirlo groseramente queremos hacer joyas queremos hacer espejos para una central termosolar o los necesitaremos quizás para las para los catalizadores de los vehículos tendremos que tomar decisiones como sociedad ante la escasez de todo tipo de materiales conclusiones hemos superado el cenio del petróleo prácticamente estamos seguros que el carbón y el uranio están siguiendo y el gas natural la escasez de petróleo genera volatilidad en el precio es decir empezaremos a ver subidas y bajadas del precio en cada subida y bajada del precio se va a generar crisis económica duras y paro y dramas la alternativa son las energías renovables donde pensamos que puede haber un problema de capacidad de escala de riesgo de materiales y quizás de tiempo es decir tenemos que empezar ya si queremos de alguna manera paliar esta caída de consumo energético y probablemente de capital y lo que de alguna manera nosotros entrevemos es que la escasez crónica de energía porque básicamente no vamos a poder sustituir ni vamos a poder seguir creciendo que eso es lo peor es decir no vamos a poder seguir creciendo en energía en consumo de energía pues de alguna manera vamos a entrar en una crisis permanente donde no hay crecimiento y eso se va a traducir en no hay crecimiento económico no hay crecimiento de ningún tipo según como eso se gestione pues habrá países que habrá revueltas y habrá países en que lucharán con otros por los recursos como ha demostrado toda la historia de la humanidad hay gente que está pensando en que puede haber un colapso social a gran escala y lo que está claro es que necesitamos una reforma de la sociedad es decir esto se acaba tarde o temprano algún momento y por tanto la sociedad ha de cambiar un paradigma de consumo absolutamente desbocado de cualquier tipo de material y de energía entonces hemos de aprender a crear ocupación sin crecimiento son algunas reflexiones hemos de reinventar de alguna manera este consumo como hemos de organizar el consumir menos teniendo en cuenta que todas estas medidas de ahorro y de eficiencia van a ir en contra de un sistema productivista que está basado en consumir y cambiar y cada año tenemos que cambiar los modelos y tenemos que actualizar las cosas y por tanto tenemos que desechar lo antiguo todo esto va en contra y de alguna manera pues será difícil de organizar tenemos conocimiento suficiente hemos de alguna manera llevamos muchos años investigando como sociedad como para poder entender el problema y poder buscar soluciones aceptables a este problema ¿vale? y simplemente pues que no solo hemos de cambiar la manera de hacer sino también la manera de comportarnos ¿no? de alguna manera como sociedad que somos y simplemente el sistema actual ya sabéis simplemente es insostenible no hemos caído podemos haber cometido un error no hemos pensado en ello pero eso ha sido insostenible es inestable amenaza a colapsar y el colapso dependerá un poco de cómo nosotros lo podamos gestionar lo podremos evitar si como sociedad estamos a la altura o no y aquí está el gran reto que tenemos delante muchas gracias aplausos 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 ya damos paso a un turno de preguntas no sé si prefieres coger unas cuantas de golpe o ir una a una como tú quieras me da igual bueno pues empezamos buenas tardes yo soy Lina Sánchez soy de Colombia hago parte del PEI que está haciendo el MACBA o sea que este seminario se enmarca como dentro de una clase que tenemos nosotros que se llama cartografías de la crisis y digamos que para mí un poco como desde mi experiencia también en en un país latinoamericano como que estas estas formas de ver esta especie de crisis siempre me resultan un poco como que de alguna manera lo que hacen es responder finalmente a unas soluciones igual extractivistas entonces por ejemplo dentro de la ponencia lo que se señalaba como que se iba a afectar en primer nivel eran por ejemplo las actividades económicas a raíz digamos de esta explotación exacerbante de los hidrocarburos y claro que si se afectan pero es que a lo que vamos es a justamente transformar las relaciones económicas transformar las relaciones laborales transformar las relaciones que nosotros tenemos con el empleo y de tercer nivel por ejemplo estaban las consecuencias de orden social y yo siento que solo en la medida en la que podamos empezar a poner las consecuencias de orden social y las consecuencias de orden digamos con relación a cuál es la relación real que tenemos nosotros con la tierra porque es que también a partir de la relación que tenemos nosotros con la tierra se pueden generar otras teorías y otras teorías que tal vez puedan resultar más alquimistas porque esto termina siendo también como una postura finalmente como muy pura y muy dura de la ciencia y yo siento que solo en la medida en la que logremos volver a la alquimia en la que logremos volver como a estos saberes interdisciplinares que se mezclan para generar soluciones podemos también pensar en otras soluciones y poder por ejemplo poner una conclusión como o una consecuencia como del orden social en un primer nivel en este momento por ejemplo en Colombia están en un paro muy fuerte uno de los puertos marítimos del pacífico colombiano que es el puerto principal que tiene Colombia y están en este momento en unas revueltas muy fuertes es un puerto al que se le ha extraído absolutamente todo que muy probablemente muchas de las cosas lleguen aquí a Europa a partir de ese puerto y siempre las soluciones que se ven es en términos de bueno qué podemos hacer para que el puerto pueda producir más para que no contamine tanto pero en realidad lo que hay que empezar a ver es bueno la población digamos de qué manera se puede hacer con la población o de qué manera podemos cambiar nuestras relaciones con lo laboral nuestras relaciones con lo económico nuestras relaciones con la tierra y con el mundo porque finalmente estos son datos digamos que no nos no nos no nos no nos muestran digamos unas soluciones más más palpables frente a nuestra cotidianidad y yo siento que esas soluciones palpables se pueden lograr es a través de esto que yo llamo como la alquimia y que este tipo de 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 saberes desde la ciencia que sí que están bien que necesitamos tener los datos que necesitamos tener los datos puros pero también es cierto que si que así como se plantean se siguen planteando soluciones extractivistas y de repente colonialistas también con relación a cómo nos relacionamos nosotros con la tierra y de qué manera también la estamos viendo porque seguimos entonces siempre en ver de qué manera le podemos extraer eso quería decir son muchas cosas la la esa esa diapositiva de primer nivel segundo no es jerárquica es en paralelo lo que ocurre es que el primer nivel es inmediato es decir que los aviones no puedan volar porque falta gasolina es inmediato los otros quizás no son tan inmediatos entonces no es que había una jerarquización ni de importancia en esa jerarquización simplemente los tres niveles son igual de importantes los tres niveles están relacionados con el consumo de hidrocarburos no es una cuestión es una mirada fría sobre el asunto es decir qué pasa realmente si si dejan de haber hidrocarburos pues pasa eso y pasa en tres niveles diferentes que están al mismo nivel en el fondo no hay prioridad primero es uno luego es el otro y el otro son los tres igual de relevantes igual de importantes y probablemente los tres sucedan al mismo tiempo esa es la primera cuestión entonces en ese sentido es aclararte la interpretación de esa transparencia por lo demás estoy de acuerdo contigo es decir se han de cambiar las relaciones laborales pero es que date cuenta que el hecho mismo de que tú puedas decir que no necesitas cambiarte un aparato de aquí 10 años estás destruyendo toda la industria a mí no ni me da ni me alegro ni me entristezco simplemente pienso qué consecuencias hay en eso y esas decisiones tienen que ver porque si nosotros tenemos que tener una relación con la tierra la población aumenta y va a consumir más de alguna manera en algún momento tenemos que ser conscientes de que hemos de llegar a un compromiso que quizás sí que tendremos que tomar la decisión de decir no señores se ha acabado consumir de esta manera se ha acabado de explotar la tierra de esta manera eso es lo único que ahora cómo se acabará no lo sé porque luego digamos entramos en otra en otra disyuntiva que es que la especie humana a priori o encuentra unos mecanismos de autorregulación o simplemente desde el punto de vista ecológico frío tú ves una especie que va aumentando y que acabará pues como un volumen de algas es decir matando todo lo que hay en su entorno entonces esos son los límites también hasta ahí evidentemente hay mucho trecho pero de alguna manera te doy la razón es decir hemos de cambiar las relaciones que tenemos con nuestro entorno con los nuestros propios de nuestra especie y cómo sirve para algo el sistema este de producción nos hace más felices tener muchos gaches hacer mucho invento tener mucha tecnología nos hace más felices o no y habrá que renunciar pero la renuncia implica tomas de decisión duras en el modelo que tenemos actual se destruye la industria se destruye si no puede crecer y no puede estar renovando con el ritmo que quisiera se destruye nos guste o no nos guste ¿qué más? una pregunta muy técnica en las estadísticas habituales de energía ¿es la energía útil o la energía primaria? depende de porque en las diapositivas has puesto unas en que una corregía la anterior entonces he entendido que la segunda utilizaba las cantidades de energía útil útil ¿no? exacto por tanto las que nos transmiten normalmente falsean la situación claro no descuentan no descuentan realmente la energía que se tiene que reservar de eso que te dan para poder continuar produciendo ¿y en la curva de Hubert la unidad que se utiliza ¿qué es? se puede utilizar energía o barriles en este caso es de un producto o de un material en concreto ¿la energía neta o la energía primaria? la energía primaria la que da es la energía primaria la energía que da al sistema sí un poco para alegrar en lo posible ¿no? antes has dicho que había maneras de abordar el problema bueno ahí ya tenemos algunos ejemplos y aquí Emilio yo creo que nos puede hablar de ellos bloqueos energéticos ya ha habido países que los han tenido en particular cuando cayó la URSS Cuba se quedó con un 25% de la energía tuvo una reducción del 75% y imagino que Corea del Norte algo parecido bueno el caso de Corea del Norte no lo conozco mucho pero por lo visto la escabechina fue espectacular en cambio en el caso de Cuba y ahí Emilio hizo la tesis doctoral por tanto habla mucho más que yo y le rogaría que hablar un poco del tema pues si lo tengo bien entendido el periodo especial que le llamaron terminó no sin dificultades pero con una reducción del peso corporal de la población de 7% en promedio de 7 kilos de promedio ya no son maneras distintas de hacer las cosas depende de lo que uno priorice si priorizas la vida de las personas o priorizas el consumo de las élites o en fin la en todos los intermedios que se pueda pueda haber no sé si eso lo decías por mi aspecto pero bueno yo te digo yo te comento que voy en bicicleta al trabajo no es evidente que la caída o la adecuación que podamos o la adaptación es decir el ser humano lo que ha demostrado en la historia es que es posiblemente la especie más adaptable por tanto capacidad tenemos otra cosa es que lo sepamos llevar bien pero la historia nos dice que en general se lleva mal las cosas eso es la historia otra cosa es que tenemos suficiente cordura y conocimiento para llevar las cosas de otra manera entonces yo creo que es importante pero yo creo que a mí lo que más me he hecho en falta es que eso llegará en tanto en cuanto todo el mundo sea consciente del problema mientras no lo sea se verá como relaciones de poder las cosas y eso es lo que más preocupa es decir mientras la gente sea consciente de que es un problema que ya va más allá de alguna manera que nos impone el sistema nos impone unos límites que no depende de nosotros entonces yo creo que tomaremos conciencia y podremos de alguna manera llevarlo bien pero depende de que somos conscientes o no de ese problema yo tengo mis dudas cuando oyes la gente del poder tengo mis dudas hola buenas incluso en relación a lo que acabas de comentar esas relaciones de poder ya se están de alguna manera ejerciendo de hecho me parece curioso que al final lo que estemos intentando realizar es cómo satisfacer una demanda creciente a través de otra forma de energía es decir es una lógica completamente antropocéntrica es decir estamos en una carrera hacia la extinción se están extinguiendo ya muchas especies donde los impactos son objetivos también es decir la charla ha sido un objetivo me ha encantado pero los impactos que ya se están produciendo también en esos nuevos modelos energéticos que se están ensayando también generan impactos crecientes entonces satisfacer la demanda o ya hemos sobrepasado por completo los límites que nos tendremos que haber impuesto o autolimitado es decir hablamos del zenit es la capacidad para producir esa energía para satisfacer una demanda una lógica completamente antropocéntrica entonces ¿dónde está ese límite? Hay dos cuestiones complicadas en el artículo por ejemplo este que veíamos de las energías renovables las energías renovables al final tienen un límite es decir podemos estar de acuerdo en si podemos extraer un teravatio o 15 teravatios es igual pero en el momento en que tú tienes una población mundial que llega a consumo de 15 teravatios ya no podrás pasar si es uno en cuanto llegues al uno no podrás pasar o sea el límite existe existe otra cosa es que sepamos decir dónde pero el límite existe y por lo tanto lo que hemos de reconocer es que esta dinámica no la podemos continuar más vale prevenirla no tanto saber cuánto es sino en decir no vamos a llegar al límite porque no sabemos qué escenario nos espera en ese panorama entonces yo creo que es una prueba de inteligencia saber que eso tiene un límite que no vamos a poder crecer y que por tanto no tenemos que plantonar las cosas de otra manera yo te lo diría así es decir más claro la tierra es una piedra no es más que una piedra ahora hay gente que va pensando en ir a extraer minerales a Marte y otras cosas bueno aquí Hollywood ha hecho mucho daño pero la tierra es una piedra y somos los que somos y creceremos y podremos crecer entonces de alguna manera si se espera que haya muchos de los escenarios de crecimiento se hacen en función de los escenarios de población es decir una persona tiene que consumir energía básica pero tiene que consumir por tanto tienes que pensar que si la población crece tarde o temprano va a crecer otra cosa es que podemos crecer de otra manera y mucho más lentamente pero de alguna manera si hay un crecimiento poblacional asociado y un crecimiento energético y tendremos que tener energía para satisfacer esas necesidades entonces lo que nos hemos de poner de acuerdo en que necesidades son razonables entre todos para que ese crecimiento de la población no sea un impacto tan bestia en lo que es el planeta simplemente yo lo veo así al menos Asumiendo incluso todas las externidades negativas propias de los diferentes modelos extractivistas o incluso aunque fueran no renovables No es que yo creo que no hay que pensar que podemos cambiar prácticamente el modelo de hidrocarburo con el modelo de las renovables de la misma manera es impensable es decir el problema es la demanda es como lo decías tú el problema es la demanda es decir no podemos seguir creando demanda de forma absurda que no sea la vital para poder subsistir como especie eso es lo que tenemos que tener claro entonces pero tienes que hacer una previsión sobre cómo va a ser el comportamiento poblacional para saber cuánto vas a consumir otra cosa es decir cuál es el límite de energía por persona que podemos asumir a nivel humano es el de Mozambique o es el de Estados Unidos si es el de Estados Unidos ya está se ha acabado todo si es el de Mozambique igual cabemos más igual el colapso es una cuestión de tiempo exclusivamente es una cuestión de tiempo está claro más corto más largo según el modelo de consumo es que las leyes de la física no se pueden de alguna manera verpasar lo que me cuesta de entender lo que más me cuesta de entender es la volatilidad de los precios del petróleo porque lógicamente parece que tendrían que ir subiendo 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 no porque suben cuando están muy caros se rompe todo se rompe todo porque tú has de pagar un precio muy caro si ahora España está creciendo ¿por qué? porque tiene un chollo está a 50 dólares como suba a 80 la economía que este crecimiento débil lo vamos a matar está clarísimo si de aquí seis meses suben los precios del petróleo ya podemos empezar porque estamos viviendo de que hemos hecho lo que hemos podido hemos bajado los salarios somos una sociedad de esclavos si el petróleo es barato podemos continuar así si el petróleo sube ¿qué vamos a hacer? cuesta más producir es que el que el petróleo suba cuesta más producirlo tienes que pagar se supone que hay más actividad económica pero claro llega un momento en que si te cuesta tanto al final cae bruscamente que es lo que pasa en 2008 cae bruscamente y entonces se para la actividad económica se produce una gran crisis todo el mundo deja de consumir y por tanto el petróleo baja se queda un nivel bajito y luego empieza a medida que va subiendo la actividad económica empieza a subir el precio del petróleo que es lo que está pasando un poquito entonces lo que va a pasar es que si la producción no es capaz de regular estas subidas y bajadas que es lo que de alguna manera creo que de alguna manera debería entender es decir la producción si tú controlas la producción puedes crear un crecimiento pausado si tú no la puedes controlar porque no tienes mecanismos para poner más petróleo en el mercado o menos petróleo entonces de alguna manera empieza a oscilar de forma brusca va subiendo va bajando y en cada subida y en cada bajada se van produciendo crisis tras crisis eso es lo que está pasando los americanos están esperando que el precio suba para poder invertir en nuevos yacimientos de extracción de petróleo de esquisto cuando suba habrá estados que su economía se hundirá porque no podrán pagar la factura al petróleo uno de ellos es el nuestro los importadores netos no la pagan míralo como quieras es decir si a ti te cuesta más el barril de petróleo díselo a un camionero te va a aumentar los precios y si tú tienes una sociedad de esclavos que no tiene un duro para gastar y le aumentan los precios porque sube el petróleo está clarísimo lo que menos entiendo es que se desplome se desploma porque los que importan al final no pueden pagar la factura del petróleo y como resulta los que importan los que son netos importadores que prácticamente todo el mundo excepto un grupo no pueden pagar esas facturas no las pueden pagar y lo que ocurre es que cada vez como lo que está pasando al menos desde 2005 es que prácticamente los países que están produciendo se están convirtiendo en importadores Inglaterra aunque no lo digan está en crisis ¿desde cuándo? desde que atravesó desde que dejó de ser exportador ¿por qué? porque ahora el Estado tiene que invertir en importar petróleo por tanto si un Estado tiene que importar petróleo y le subes el precio y cada vez hay menos Estados que estén en esa situación holgada de exportadores porque el petróleo se va acabando por tanto luego de aquí cinco o seis años será México y así suma y sigue ¿se tarda temprano? entonces cada vez que hay una disrupción en el mercado de que la producción sea porque las petroleras no invierten o no han hecho unas inversiones que tocaba etcétera etcétera pues o bien falta producto y los precios se disparan pero como se dispara muchísimo la gente no los puede pagar y vuelven a caer porque hay una crisis y esa caída es porque la gente deja de consumir que es lo que está pasando debe haber un problema un problema también de especulación ¿verdad? probablemente quien aprovecha que el precio se ha desplomado para comprar y no vender sí pero en ese en ese juego de oferta y demanda hasta ahora hemos visto que lo que se ocurría es que era una subida suave y ahora lo que vemos es que aquello oscila hay algún detalle en el mercado que hace pensar que hay disrupciones porque la producción no llega para todo el mundo que es lo que está pasando es decir la producción no es infinita de tal manera que tú puedes corregirlo y eso es lo que de alguna manera ha empezado a pasar desde aproximadamente el 2005 2006 Hola quan es parla del consum energètic que está en un ritme insostenible i es posa em sembla una mica injust a vegades quan es posa tothom al mateix sac com si no hi hagués diferències de classe també en el consum que hi ha és a dir hi deu haver una representació de les diferències de consum energètic que tenen les classes empoderades d'una societat i els que no llavors si s'ha de plantejar una solució potser també s'hauria de mirar el factor classe a l'hora de dir qui és més responsable d'un consum desmesurat d'energia és obvio a veure és obvio qui és el responsable del consumo és todos los países del primer mundo están haciendo un consumo exacerbado de la energia yo en esto creo que está claro incluso dentro del país del primer mundo tenemos pobreza energética es decir que es evidente que hay un factor de classe pero hay un factor de classe dentro de la sociedad pero también hay un factor de alguna manera geopolítico es decir hay unos países que tienen un modo de vida consumista que son muy disipativos solo hacen que vivir a base de consumir energía energía y otros que llevan un ritmo más adecuado lo que sería épocas de hace 200, 300 o 400 años yo no entro ahí no quiero entrar y supongo que en estas charlas habrá más debate referente a esto pero quiero decir es evidente que hay un problema de clase claro que sí es evidente la densidad energética de un ciudadano americano o de un ciudadano japonés es en 10 o 20 o 30 veces la de un ciudadano chino yo he entendido a veces problemas como acusar a China de forma genérica como si fuera el gran problema porque hay otras gráficas que no os he enseñado China desde el 2005 2005 no para de importar energía pero es exponencial porque su desarrollo de población es exponencial cuando hubo la crisis del 2008 de precios a los chinos les daba igual y cuando digo los chinos lo digo con respeto es decir al gobierno chino le daba igual o a la sociedad chinesa le daba igual completamente el precio del barril es impresionante hacen así y consumen en cambio todo el resto del mundo hace paz ellos no pero son mucha gente entonces si la densidad de un ciudadano chino es 10 veces más pequeña que la tuya ¿qué le has de decir? ¿qué derecho moral tienes de decirle? vive con 10 veces menos energía que tú no son culpables de nada bueno bueno si no hay más palabras así que hay para ahí vale y hay otra allí pues hola te quería hacer una pregunta quizá un poco diferente a la que te ha hecho el resto por lo que entendí tú trabajas en una organización y me gustaría saber si desde la organización en la que tú trabajas ¿cómo trabajas en el tema de la divulgación y concienciación y a qué tratos sociales manejan o distribuyen este tipo de información porque aquí vemos un grupo selecto de personas muy privilegiadas y me gustaría saber también si eso funciona en otras capas por decirlo de esa manera yo trabajo yo investigo en temas de oceanografía o sea soy oceanógrafo la organización que tenemos es pura divulgación lo que pasa es que con los años nos hemos dado cuenta de que pues era interesante poder comenzar a investigar esto entonces de ahí que ahora actualmente pues tengamos un proyecto en temas de energía pero la asociación esta del Oil Crash Observatory es pura divulgación y la gran mayoría de las charlas que damos son en los colegios colegios institutos asociaciones de vecinos en alguna vez hemos tenido la ocasión de hablar pues gente del parlamento o participar en algunos foros donde ha habido políticos pero la gran mayoría y la gran petición que nos hacen son los colegios colegios institutos asociaciones de vecinos es el sector que de alguna manera más nos reclama para divulgar estas cosas hola si yo quisiera saber si bueno estas soluciones de las que estamos esbozando aquí si se tiene que considerar el crecimiento de las ciudades en este punto porque yo soy bastante ignorante en todo esto pero intuyo que la sociedad urbana es que no sé es puro consumo de energía entonces pues si puedes comentar algo al respecto sí desde el punto de vista ecológico una ciudad es insostenible porque es un sistema como un cuerpo humano tiene que consumir energía continuamente entonces todo absolutamente todos los flujos de materiales de energía tienen que ir a la ciudad ¿de acuerdo? y la ciudad no puede crear no tiene maneras de crear sus propios recursos energéticos con lo cual es un sistema extremadamente complejo que consume mucha energía sistemáticamente tal como están ahora concebidas es decir había un trabajo clásico del año 80 de Margalef un famoso ecólogo aquí de la Universidad de Barcelona donde se planteaba que una sociedad humana debería estar formada por pequeños núcleos de población donde el flujo de materiales y energía es mínimo tú eres más o menos sostenible por tu entorno y ya está no necesitas nada del otro entorno no porque no necesites sino que no hay necesidad de transferir cosas entonces estas conexiones se limitan a lo esencial y a lo mínimo en cambio en una ciudad tú tienes que hacer absolutamente converger todo de hecho no sé si recordáis en el 2008 bueno porque nosotros empezamos en el 2008 fue tremendo pero no ahora ya ha pasado la memoria a lo mejor algunos lo recordáis en el 2008 el precio de la gasolina estaba tan caro que hubo una huelga de camioneros que bloquearon la entrada a Barcelona de productos y empezaron a desaparecer los productos de los supermercados es inconcebible imaginaros que aquello duró una semana es tremendamente débil es un ecosistema que es como un cuerpo humano es un cuerpo que está continuamente nosotros estamos continuamente quemando energía para mantener nuestra temperatura esto es una ciudad entonces ¿qué es mejor un modelo de ciudades o un modelo distribuido donde las poblaciones sean entre comillas autosuficientes? yo creo que desde el punto de vista ecológico y frío tiene más sentido pequeñas comunidades que grandes aglomeraciones pero sí es un contrasentido yo no entiendo yo todavía no entiendo cómo es que bueno sí que lo entiendo pero no entiendo cómo no hay previsión es decir al revés de descentralizar las ciudades de ir hacia el campo es decir hacer comunidades absolutamente más sostenibles porque la ciudad es insostenible entonces es curioso que la gente lo que hace es por cuestiones evidentemente sociales de actividades tanto de trabajo laborales como de ocio como muchas otras cosas tiene la tendencia a ir hacia las ciudades hay un comportamiento ahí gregario importante pero si tú lo miras desde un punto de vista ecológico lo normal es que se disgregaran y que fueran comunidades sostenibles eso es lo que yo veo en cuanto a tus conclusiones y lo que es necesario para cambiar hay solo una cosa que me genera un poco de duda que es la última el sistema actual siempre ha sido inconsciente se ha vuelto inestable y amenaza con colapsar el colapso no se parará solo hay que trabajar activamente para detenerlo si ves todas las escalas y repercusiones sociales que tienen dejar de crecer es más de crecer para poder generar y evitar el colapso pensando como se generan los procesos sociales y si realmente el hombre tiene la capacidad de generar una reacción y una estructura para hacer frente a estos cambios no sé si realmente es necesario el colapso para poder generar este cambio no sería la primera civilización en la humanidad que colapsara y justamente el colapso ha sido lo que ha permitido ciertos cambios en un colegio un chico nos dijo bueno pero si colapsamos desapareceremos el colapso no es desaparecer el colapso simplemente es que hay un drástico cambio de la cantidad de gente que hay en el planeta sea porque hay conflictos y hay guerras y lo que sea no significa que va a haber una extinción masiva del ser humano de hoy para mañana es en ese sentido es decir el colapso es una palabra que se puede interpretar como que bueno todo desaparece o no es cierto es decir simplemente que la vida no va a ser como ahora y que va a haber que posiblemente si es muy brusco muy violento y no lo sabemos gestionar ni manejar pues habrá una disminución de la gente ¿por qué? pues porque la gente luchará entre ellos y de alguna manera competirán entre ellos entonces la capacidad de colaborar pues yo a veces soy optimista y a veces no y te puedo decir que no tengo respuesta para tu pregunta según me levanto hay días que pienso no, esto pero hay días que pienso esto es imposible con gente así no puede ser es un tema sociológico ya no responde a la ciencia creo bueno, no sé igual alguno me corrige pero vamos a hablar a la ciencia que es un comentario que es cierto que Cuba es una lección de esperanza pero cuando uno estudia en profundidad también tiene un lado oscuro que tiene que ver con cómo los cubanos recuerdan esa década que es un experimento muy importante como un castigo y esto tiene que ver con algo fundamental que son las expectativas si logramos que las expectativas sean otras pues a lo mejor podemos colapsar mejor nos vemos a las 6 y media aplausos